Bueno, mi like de la semana va para André Pierre Guignac. Simple y sencillamente, magnifique, très bien, oh la la. Golazo de André Pierre Guignac, increíble lo que hizo la noche de anoche. Vale la pena verlo una y otra vez. Golazo, eh, uno de los mejores o el mejor que le he visto a Guignac. Y mira que cuesta trabajo encontrarle el mejor gol porque los ha hecho de todo tipo. ¿El tuyo? Mi like de la semana, presentado por Subaru. ¿A quién lo va a ver usted? A ver. Y este, miren, miren por favor, como usted lo dijo en francés, yo lo voy a decir a lo mexicano. A ver. Chido, chancho y discutido. Miren nada más qué gol de este crack Carlos Vela. Ándele papá, sombrerito. A la mexicana, se puso el de charmo. Golazo, eh. Golazo, eh. Golazo de este gran juego. También me gustó tu like de la semana, eh. Golazo de Carritos Vela venciendo uno por cero al Inter de Miami. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.